Nos acompañan en esta ocasión para responder preguntas y ofrecer información la ministra de Salud, Rosario Turner, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, el subdirector general de la Caja de Seguro Social, Francisco Bustamante, y el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Roñoni. Ministra Turner, la audiencia es suya. Muy buenas tardes, Panamá. El Ministerio de Salud informa que de acuerdo a los decretos ejecutivos 500, 507 y el aprobado del día de hoy 541, que establece la reactivación de todas las operaciones y movilización de empresas, mantenemos el cierre temporal de establecimientos comerciales tales como cines, bares, gimnasios. Sin embargo, le damos la apertura a empresas como las banderías, cooperativas de ahorro y crédito, como también cooperativas de producción agrícola, y ellas pueden generar sus salvoconductos a través del Ministerio de Comercio e Industria y a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Reiteramos una vez más que debemos donar sangre. Donar sangre permite salvar vidas, pero en esta ocasión muy especial, el poder donar sangre nos proporciona plasma, que en este caso puede ser un tratamiento paralelo para los pacientes que tienen condiciones de afectación moderada con COVID-19. Y en este sentido, quiero agradecerle el ser el primer voluntario para donar sangre al ministro Milciales Concepción, quien desinteresadamente nos ha dicho sí, me sumo a la campaña para donar sangre como voluntario contra la lucha como COVID-19. Además, aprovecho esta oportunidad para señalar que desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tenemos ahora mismo no solamente dos viceministros haciendo el estudio de lo que se estaba cumpliendo en cuanto a la empresa de la minera, y tendremos el informe el día de mañana. Lo cierto es que hemos logrado isopar a 42 pacientes con síntomas respiratorios y los mismos van a recibir el tratamiento que requieran desde esa perspectiva. El Ministerio de Salud, además, en Coscuna, viene desarrollando en Panamá Oeste un incremento notable en las actividades para la entrega de mascarillas, gel alcolado y lavado de manos. En relación al tema del comportamiento del virus, doctora Lourdes, le vamos a dar la oportunidad de que presente el número de casos y, si bien es cierto, el total para la fecha de hoy es de 162 casos nuevos, eso no significa que no tenemos que cumplir con las medidas de quedarnos en casa y cumplir con todas las medidas necesarias de lavado de manos. Doctora Lourdes. Buenas tardes, equipo Panamá. A nivel global, hoy tenemos más de 2.553.000 casos confirmados, más de 176.000 defunciones y más de 679.000 personas recuperadas, de acuerdo al informe de la OMS. En cuanto a Panamá, tenemos 4.821 casos acumulados, 162 casos nuevos. En cuanto a aislamiento domiciliario, tenemos 4.094 personas, de las cuales 962 se encuentran en hoteles. En hospitalización tenemos 355 personas, de las cuales 261 se encuentran en sala, 94 en unidades de cuidados intensivos. Para el día de hoy tenemos 141 defunciones acumuladas. También tenemos 231 recuperados por laboratorio. En cuanto al total de pruebas realizadas, tenemos un acumulado de 2.021.902 pruebas, de las cuales el 76.4% son negativas, 16.731 positivas, el 23.6% que corresponde a 5.171 pruebas. 5.119 pruebas por millón de personas. Para el día de hoy tenemos 906 pruebas nuevas. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, tenemos que se mantienen con mayor incidencia en el número de casos los rangos de edades que están entre 20 a 39 años y 40 a 59 años, para un total entre ambos de 3.790 casos, lo que representa un 79% del número de casos. Sin embargo, para las defunciones, se va hacia el otro extremo de las edades, en donde los mayores de 60 años tienen un acumulado de 109 defunciones, lo que representa un 77% de las mismas. Las áreas geográficas y la distribución en las mismas serán dadas a conocer a través de la página web y el informe del Ministerio de Salud en las redes sociales. Gracias, doctora Lourdes. El día de hoy hemos resumido la presentación epidemiológica que van a tener acceso a través de nuestras redes porque los días martes estamos presentando el informe que el doctor Rodrigo de Antonio, conjuntamente con los asesores contra la COVID, vienen dándonos al Ministerio de Salud y que gracias a ellos el gobierno nacional y muy creyente y confiado que son las evidencias científicas las que deben guiar la toma de decisiones en conducir una pandemia, podemos presentarle hoy indicadores de salud pública que son sumamente importantes para evaluar el avance y el comportamiento de la pandemia. Así que, doctor Rodrigo, le agradezco que nos pueda hablar de todos estos datos tan importantes como son el número reproductivo efectivo y una vez más mostrarle con esa transparencia que hemos venido dirigiendo esta pandemia toda la información requerida por la población panameña. Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches a toda la audiencia en Panamá. Como menciona la señora ministra, el día de hoy hemos venido adelantando un nuevo análisis de la información de cómo ha venido evolucionando la epidemia de COVID en Panamá. Esto lo estamos evaluando junto con el comité asesor, con los miembros de la OPS y bajo avales de modelos que se vienen adelantando por instituciones académicas internacionales. Para el día de hoy vamos a estar principalmente mostrando el seguimiento que se ha hecho desde el inicio de la pandemia, de la epidemia aquí en Panamá el 9 de marzo y principalmente cómo ha venido siendo la evolución en dos indicadores. El primero, que es el que observan ustedes en esta lámina, es el tiempo de duplicación, es decir, el tiempo que toma el número de casos en duplicarse. Lo que ustedes ven en la lámina en la parte inferior es las fechas desde el inicio de la epidemia y cómo desde que se empezaron las medidas de mitigación teníamos un rango de duplicación que era entre uno y tres días. Posteriormente, luego de que se inició las medidas de supresión, es decir, de la cuarentena, se ha venido presentando un desaceleramiento que lo que observan es las barras en colores que están en la parte inferior y como habíamos hablado en las ruedas de prensa anteriores, la meta inicial era alcanzar al menos 10 días para el tiempo de duplicación. Posterior a la información que presentamos la semana pasada, hemos observado que el tiempo hasta el día de ayer ha alcanzado cifras cercanas al 16 días. Este es un primer indicador positivo que tenemos en la evolución de la curva epidémica para el caso de Panamá. En la siguiente lámina, lo que observamos es el acumulado que tuvimos por cada una de las semanas epidemiológicas. Como ustedes saben, la semana epidemiológica empieza todos los días domingos y termina los sábados y lo que observamos fue que la epidemia en Panamá empezó en la semana 11 y hasta la semana anterior que es la información que tenemos por lo que solamente tenemos datos de la semana 17 del día domingo y lunes, hemos observado que tuvimos el mayor número de casos reportados por semana durante la semana 15. Aquí esta información es tomando en cuenta no solamente la fecha en que se reportaron en la rueda de prensa, sino también la fecha cuando se tomaron las muestras que es un indicador más cercano a cuando las personas se infectaron. De igual forma, como mencionaba antes, lo que se ha alcanzado es un tiempo de duplicación mayor a 10 días, es decir, que al final de la semana 16 estuvimos cercanos a los 13.3 días. El siguiente indicador que es uno de los más importantes para el seguimiento de esta cuarentena que nos habla de qué tan rápido se está propagando el COVID en Panamá, lo que observan es el número reproductivo que es la línea roja que viene descendiendo y cómo a partir de la cuarentena nos habíamos puesto una meta de que se alcanzara el umbral que fuera de uno. Desde principios de la última semana epidemiológica hemos observado cómo ese número de RT o número reproductivo efectivo está por debajo de uno, que lo que quiere indicar es que inicialmente se está alcanzando un nivel que se conoce como la supresión y esto quiere decir que la velocidad en que la infección se está propagando se empezó como a disminuir dado que la probabilidad de que un caso contagie a otro va a ser menor aún. Y para explicar un poco esto hemos preparado un par de láminas que sobre todo nos ponen en contexto a toda la población de por qué es importante esta tasa de infección y lo que quiere decir es cada caso contagiado a cuántas personas puede contagiar ese caso índice. Lo que ustedes observan es que cuando llegó el virus o tradicionalmente cuando llega a un nuevo país esa tasa de propagación normalmente se ha reportado que está por encima de dos y como ustedes ven en la lámina quiere decir que una persona puede contagiar a dos personas y esas dos a su vez pueden contagiar a otras dos al alcanzar una cifra cercana a cuatro es decir que a partir de un mismo caso se podrían generar hasta cuatro contagios y esto es muy importante en la curva sobre todo en las fases iniciales porque es lo que conocemos como que la enfermedad está creciendo de una forma exponencial como les mencionaba las medidas de mitigación y de supresión buscan tratar de llegar al nivel de uno y podemos devolver la lámina donde ya una sola persona puede solamente contagiar a una persona y eso lo que hace es reducir la velocidad en que el número de casos aumenta que en últimas lo que nos genera es un mayor tiempo para que los recursos sanitarios la capacidad hospitalaria no se exceda lo que buscan las medidas de supresión que es lo que estamos viendo inicialmente aquí en Panamá es que con todas estas estrategias de quedarse en casa de las medidas de distanciamiento social estamos alcanzando un nivel que está por debajo de uno es decir que estamos cortando la transmisión de los casos que se puedan generar este es un indicador que va a ser muy importante para los siguientes 10 días porque lo que tenemos que tratar de confirmar es que realmente nos mantengamos ahí para asegurar que las siguientes medidas que se puedan generar y eventualmente levantar o alterar sea de una forma gradual que evite lo que se ha observado en otros países y es que haya un nuevo aumento o un rebrote que es lo que se conoce internacionalmente entonces las medidas van a ser tratar de continuar en mitigación para que solamente cada caso pueda contagiar máximo a una persona y es por esto que todavía seguimos presentando y reportando casos diariamente porque todavía obviamente el virus está circulando pero lo que hemos podido ganar es ganarle el tiempo para hacer un mejor uso de los recursos sanitarios tener mejores tratamientos tanto a nivel hospitalario como en cuidado intensivo y que de esta forma podamos en últimas prevenir salvar vidas en la siguiente diapositiva lo que vemos es que tenemos diferencias en los comportamientos por región y estos han sido datos que ha venido compartiendo con ustedes la doctora Lourdes donde principalmente lo que hemos observado es que al comienzo después de que se reporta el primer caso en cualquiera de las regiones tiene un crecimiento que es muy rápido es decir el tiempo en que llegan desde el primer caso hasta el caso 100 la velocidad puede ser más rápida o más lenta dependiendo las características del contacto el seguimiento de las medidas de higiene el seguimiento obviamente de las medidas de cuarentena pero lo que ustedes observan es que por ejemplo para la semana pasada reportábamos que sobre todo en Darien teníamos un foco que estaba creciendo muy rápido y esto porque es importante porque como vamos a ver en la siguiente lámina donde reportamos el número reproductivo efectivo pero para cada región este número este es el que tenemos para esta semana y lo que ustedes observan es que si bien la tendencia es alcanzar ese nivel de uno en la gran mayoría todavía tenemos tres regiones que están por encima de ese valor Colón Panamá Este y para esta semana Chiriquí que si ustedes recuerdan era uno de los que teníamos por debajo de uno mientras que por ejemplo Darien que era uno de los que teníamos más alto a partir del seguimiento y las medidas de realizar trazabilidad a los casos evaluaciones de pruebas a los contactos para esta semana se encuentra por debajo de uno y porque esto es importante porque de esta misma forma nos da dos informaciones que son claves uno que puede existir alguna variación entre semana a semana y por eso es importante el cumplimiento en las siguientes semanas de todas las medidas que todavía se requieren de quedarse en casa y para evitar que como vamos a ver en la última lámina que tengo existan cambios entre una semana y otra lo que observan acá en las barras rojas era el nivel que teníamos del RT o del número reproductivo efectivo para la semana anterior y el cambio que ha tenido para esta semana los cambios mayores que observamos de una semana a otra fue nuevamente Chiriquí que principalmente por una cadena de contagios que está localizada se observa que está más alta mientras que Darien está del otro lado está alcanzando el nivel por debajo de uno es decir de la supresión en resumen lo que observamos después de casi cuatro semanas de cuarentena observamos que hemos logrado el primer objetivo que era ganar tiempo evitar la saturación del sistema de salud tanto en camas hospitalarias como en camas de cuidado intensivo ventiladores y recurso humano esto lo vemos porque hasta ahora se ha alcanzado solamente un 60% de esa capacidad porque hemos logrado aumentar el número de pruebas que se están haciendo en esa búsqueda de contactos y de casos sintomáticos estamos por encima de las 750 pruebas por día y también eso obviamente nos va a dar algún tiempo para evaluar cuáles serían las siguientes medidas y empezar a pensar en un plan gradual de levantamiento de algunas de las medidas de cuarentena muchas gracias señora ministra muchas gracias realmente la presentación que ha hecho el doctor rodillo antonio ha sido muy precisa en indicarnos que tener un número reproductivo efectivo de promedio nacional por debajo de uno indica que ese esfuerzo que hemos venido haciendo todos los panameños tiene un reflejo de que cuando unidos podemos establecer una meta para salir a resolver problemas lo podemos lograr hacer y que se va a requerir que esta cuota de sacrificio sea sostenida porque para poder ir hacia la normalidad del país va a requerir que por lo menos estas cifras que hoy estamos viendo se mantengan por lo menos por 10 días y como ustedes han podido ver son procesos muy dinámicos provincias por ejemplo como Chiriquí que no marcaba con un promedio por arriba de uno y que incluso era como una de las modelos ahora vemos que el comportamiento es diferente por eso es lo importante que se mantengan las medidas y que se le dé el seguimiento y que todos nos sumamos al cumplimiento panameños hemos llegado a una meta pero esta meta no es para quedar en ese momento sino para tener que continuarla y ir hacia la normalidad y en base a estos documentos hemos hecho un primer borrador que le hemos presentado al señor presidente cortizo de lo que puede ser la propuesta del plan estratégico para la normalización del país que va a requerir muchas cosas sí va a requerir que cambiemos la cultura de cada uno de los panameños en temas de salud las competencias de las distintas empresas desde el punto de vista de salud ocupacional tener mayor equipo de respuesta rápida mayor cantidad de insumos necesarios como son los reactivos para vigilar a los pacientes esos son procesos que tenemos que llevar a cabo porque de esa manera nosotros lo vamos a hacer de una manera progresiva de una forma segura y no va a ocurrir lo que en otros países que de manera abrupta han tomado la decisión sin un proceso de planificación y que después tienen que tener medidas de ir hacia atrás para poder resolver el número de picos o de incrementos en el comportamiento de casos así que bueno el día de hoy pensamos que estamos dando demostración de que el país unido puede tener grandes satisfacciones y que puede ser Panamá mejor con la colaboración de todos ustedes y en ese sentido también quisiera darle la oportunidad al doctor Bustamante para que nos presentara los temas relacionados en tema de la caja del seguro social para que tengamos el conocimiento todos estos aspectos económicos y todos los aspectos que se dan dentro de la dinámica de esta entidad del estado gracias señora ministra buenos días buenas tardes Panamá quiero empezar con una buena noticia hoy fue recuperado el hospital de Zona que había estado fuera de servicio por 40 días por efecto de la contaminación que se dio de 13 personas dentro del hospital el doctor por eso no está hoy aquí el estado allá atendiendo la apertura y dirigiendo los trabajos para que se reanude la atención en esa provincia y fortaleciendo la capacidad institucional de atender a todos los panameños no importa donde estén me voy a referir al tema de las recaudaciones como todo el mundo sabe nosotros dependemos la caja del seguro social de que los trabajadores y los empleadores a través de la cuota de lo patronal contribuyen al funcionamiento de la institución y quiero mostrarles un poco el comportamiento que hemos experimentado en los últimos tres meses medidos al 20 de abril el 20 de abril de febrero se habían recaudado 58 millones el 20 de marzo 84.1 millones y el 20 de febrero 58 el 20 de marzo 84.1 y el 20 de abril 28.4 millones es decir se nota una desaceleración en la recaudación esto puede ser engañoso porque el grueso de la recaudación se da en los últimos en la última semana en los últimos días por lo cual nosotros instamos a todos los empleadores que cumplan con ese esfuerzo de cumplir y pagar la cuota de lo patronal en la medida de sus posibilidades tenemos perfectamente que la desaceleración económica la cuarentena ha afectado a una gran mayoría de negocios por eso es mucho más relevante que en esta coyuntura tan difícil se pueda cumplir con esa responsabilidad y de esa manera la institución puede seguir entregando medicamentos pagando pensiones y manteniendo los hospitales en las mejores condiciones que se tenga que tener hemos tenido inconvenientes técnicos y burocráticos internos que nos han impedido poder hacer efectivo el sistema de pago de tarjeta el día de hoy con seguridad confiamos que a partir del jueves los 14 mil jubilados que ya tienen su tarjeta con confianza puedan acercarse a los 295 cajeras automáticos del Banco Nacional o cualquier otro de su preferencia para retirar su dinero ofrecemos disculpas realmente estas cosas están a veces se nos escapan y entendemos y nos sentimos muy apenados con nuestro asegurado para la próxima quincena esperamos tener solventado todos los inconvenientes que han ocurrido en esta ocasión en esta quincena estamos desembolsando 60 millones de balboas a los 290 mil jubilados y pensionados distribuidos de esta manera por depósitos en las cuentas CH 44.6 y en cheques 15.4 millones también estamos distribuyendo 30 mil tarjetas de débito durante el pago de esta segunda quincena hemos tenido algunos problemas en algunas comunidades lejanas de difícil acceso por ejemplo en Canquintú en Boca del Toro mañana con el apoyo de la fuerza de aeronaval estábamos llevando los cheques a esa población le damos nuestro agradecimiento y colaboración al equipo aeronaval que nos apoye en esto también hoy el Ministerio de Salud nos apoyó para poder llevar los cheques desde Almirante hasta la Isla Colón ya que por estos temas de cuarentena ha habido problemas como de movilidad realmente apreciamos ese apoyo institucional que nos estamos trabajando todos los que estamos insmersos en esta tarea con nuestros proveedores también tenemos una especial atención estamos tramitando casi 70 millones de dólares de pago que como ya he dicho en otras anteriores en gran medida son vigencias expiradas cuentas de años anteriores eso no implica que estamos descuidando las de este año estamos atendiendo las de este año y estamos tratando de devolver la confianza de los proveedores por los pagos atrasados apreciamos la colaboración de los proveedores que ha continuado aprovisionando a la caja aunque haya habido atrasos dentro de este nivel debo decir que actualmente tenemos disponibles 766 cheques 766 cheques por 5.4 millones para 295 proveedores los invitados que se acerquen a las instalaciones donde ellos entregaron sus cuentas para que puedan retirar sus pagos estamos contribuyendo a la economía nacional con este esfuerzo y agradecemos el apoyo de todos ustedes y les recordamos quédense en casa y ayúdenos en esta tarea gracias gracias licenciado gustamante y en ese mismo sentido queremos darle la oportunidad al ministro Pino para que nos presente un informe de los avances que se tienen en materia de seguridad que siempre son muy interesantes esos informes porque de alguna manera nos indican de que cuando hacemos las cosas bien también se relaciona la seguridad directamente con los resultados desde el punto de vista de avance sanitario gracias señora ministra la pandemia no detiene el trabajo de la fuerza de tarea conjunta como estamento de seguridad continuamos garantizando la ley y el orden tenemos resultados muy buenos en estas últimas 24 horas en Panamá Oeste se registraron dos casos considerables un allanamiento realizado en Vistalegre a Reyhan donde se decomisó un fusil y una mini UCI ambas armas de grueso calibre están con su respectivo cargador y municiones y se logró la captura de cuatro personas que mantienen antecedentes delictivos entre ellos entre estos pandilleros droga posesión ilícita de armas de fuego presuntamente vinculados a hechos de sangre recientemente registrados en este sector todos están a órdenes de las autoridades competentes para su debida investigación de igual forma en un herbazar cerca del sector de los cerezos Bacamonte se encontraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros lo que representa un duro golpe para las bandas delincuenciales que operan en el sector y que mantienen rivalidades por el control territorial en otro otro hecho relevante fue una operación antidroga llevada en la provincia de Bocas del Toro donde se detuvo una persona un ex funcionario público del ministerio público con 128 paquetes de presunta droga tenía un carnet de la institución y un chaleco del ministerio público vuelvo y repito el crimen no paga y nosotros no vamos a hacer vamos a tener paños tibios contra esta persona vamos a seguir esa guerra frontal contra el crimen organizado sea quien sea va a pagar por el delito quiero manifestarle un caso que se dio en el sector de piña costa bajo de colón cuando el conductor de un camión volquete y su ayudante trataron de pasar un dispositivo preventivo policial y al momento de solicitarle los respectivos salvoconductos no contaban con dicha documentación cuando se procedió a revisar el camión exhaustivamente se encontraron cinco paquetes de presunta sustancia ilícita que quiere decir esto que las personas están tratando de burlar los cercos sanitarios la fuerza de tarea conjunta va a verificar todos los salvoconductos que estén ya que tenemos que verificar el fiel cumplimiento de los mismos en las acciones en las acciones en las últimas acciones policiales en las 24 horas se retuvieron 601 personas 476 masculinos 104 femeninas y 21 menores de edad las cuatro provincias que siguen marcando Panamá con 181 Panamá Oeste con 152 Colón 67 Chiriquí con 64 quiero recalcar en esta ocasión que los 21 menores de edad retenidos fueron 5 de Panamá 5 de Panamá Oeste 4 de Chiriquí 2 de Bocas del Toro 2 de Cocle 1 de Colón 1 de Herrera y 1 de Los Santos estamos pidiéndole a las familias que cumplan con las medidas sanitarias para evitar que se prolifere el virus COVID-19 se trata de luchar juntos preservar la vida de todos como fuerza de tarea conjunta mantenemos la comunicación con las autoridades locales para coordinar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento del toque de queda y evitar la violación a los cercos sanitarios para la tarde de hoy el director general del Servicio Nacional de Frontera dará una explicación detallada de lo que son el apoyo al plan Panamá Solidario y las acciones que se tiene con los inmigrantes que están en el Darien buenas noches a la mesa principal y en especial a todos los panameños que día tras día nos sintonizan a través de esta cadena nacional el Servicio Nacional de Frontera sigue trabajando para procurar la paz y la tranquilidad de todos los que vivimos en este país y en este sentido estamos llegando a las comunidades apartadas como es el caso de Montelirio provincia de Chiriquí que está a 544 kilómetros es decir a más de 9 horas de donde estamos parados en este momento a la fecha solo el Senafrón ha distribuido 52 mil 190 bolsas de la siguiente manera Chiriquí 8 mil 245 bolsas Bocas del Toro 4 mil 322 bolsas Comarca de Gunayala 8 mil 592 bolsas en Chepo 7 mil 183 en Darien 15 mil 458 bolsas y en las comarcas Gunas de Guargandí y Madugandí cerca de 8 mil bolsas este trabajo que ha representado un esfuerzo interinstitucional dirigido en su mayoría desde la presidencia de la república se ha hecho por aire por mar o ríos y por carreteras hasta llegar a tu hogar con el fin de mejorar la situación que nos aqueja producto del COVID-19 hemos empeñado en Panamá Solidario cerca de 493 unidades como parte de la logística que esto implica para cumplir esta no imposible tarea y lo estamos haciendo por otra parte no olvidamos aquellos que se encuentran privados de libertad y hemos tomado acciones para mantener y contener la propagación del coronavirus en los centros penitenciarios de todo el país a través de la desinfección de infraestructuras por parte de la unidad de respuesta inmediata químico biológico radiológico nuclear explosivos y de armas de destrucción masiva quienes le han dado una cobertura a cerca de 555 mil metros cuadrados en centros penitenciarios como La Joya La Joyita Tinajitas El Renacer Centro de Menores Basilio Lacas en Colón eso sin contar a estructuras como el IFARU el Ministerio de Gobierno el Centro de Operaciones Nacionales el Cuartel de Bomberos Julio Salas el Depósito de Medicamentos de la Caja de Seguro Social entre otros es importante para nosotros también decirle a todos los panameños que no hemos olvidado ni por un instante la situación con los migrantes que se encuentran varados en el Darién no solo por un tema humanitario sino por la responsabilidad que tenemos con los panameños al asegurarnos de que los migrantes irregulares no impliquen un riesgo para la seguridad la salud y la paz de nuestros nacionales de esta manera y después de haber sostenido varias giras de campo y reuniones con los afectados el gobierno nacional ha decidido invertir en una instalación de recepción migratoria en Nicanor Darién para mejorar las condiciones de infraestructura así como alianzas con la OIM ACNUR UNICEF el 6CR Cruz Roja Panameña la Federación Internacional de la Cruz Roja con lo que hemos afrontado multidisciplinariamente el fenómeno migratorio como hasta la fecha lo hemos hecho visibilizando un flujo migratorio que pasa desapercibido en muchos países pero que acá en Panamá hemos atendido de manera diligente por parte del SENAFROM del Servicio Nacional de Migración del Ministerio de Salud de SINAPROC y de la Gobernación de Darién y para finalizar solo dejaré a la población el mensaje de que el SENAFROM sigue trabajando en temas cotidianos como aprehensiones e incautaciones recientemente hemos presentado en los medios de comunicación una incautación que hicimos en la frontera con Costa Rica de un aproximado de 12.872 envases de licor y con esto quiero darle gracias a todos los hermanos guerreros de la fuerza pública y también a todos los héroes de la salud no bajemos la guardia Dios y patria muchas gracias para continuar vamos a ver los aspectos de carácter de lo que significa el programa Panamá Solidario por parte del viceministro del MIDA Carlos Roñoni muchas gracias ministra buenas noches Panamá hasta este momento el programa Panamá Solidario ha entregado 486 mil 801 bolsas de alimento y 348 mil 972 bonos gracias al apoyo de nuestros productores de nuestra agroindustria y del sector comercio hemos podido invertir en forma transparente los dineros de todos los panameños en la compra de alimentos gracias a esas gestiones y sobre todo al apoyo solidario de la empresa privada encabezada por nuestros productores hemos podido conseguir precios que en muchas ocasiones están cerca del costo de la producción agropecuaria o agroindustrial gracias a esas gestiones y reitero el agradecimiento por la solidaridad que hemos recibido hemos podido incorporar nuevos productos sobre todo productos agropecuarios nacionales para que complementen las bolsas de alimento hemos adquirido papaya piña naranjas yuca otoe carne de res carne de aves y carne de cerdo a lo largo y ancho del país hemos podido atender el apoyo que nos han dado los productores agropecuarios y llevar alimentos de calidad y sobre todo alimentos frescos que van realmente del campo a la mesa agradezco profundamente el apoyo solidario de nuestros productores de la agroindustria y del comercio todos nos han dado la mano para poder lograr y muchas veces a través de donaciones poder lograr el cometido de panamá solidario finalmente le quisiera solicitar respetuosamente a nuestros a quienes reciben el bono y la ayuda que nos excusen si en algún momento no se han llenado las expectativas o si se ha dado algún manejo inadecuado del programa para eso se ha habilitado la línea 140 y es importante que ustedes hagan las denuncias para que nosotros podamos tomar las medidas al respecto tratemos de extender lo más que podamos el bono y la bolsa sigamos estrictamente las recomendaciones del ministerio de salud para de esta forma tratar de regresar a la vida que teníamos antes de que fuese trastocada por este virus de la muerte quedémonos en casa cuidémonos nosotros y sobre todo a nuestros seres queridos gracias gracias a los ministros y directores ahora pasamos al periodo de preguntas iniciamos con el representante de Radio Panamá Alex Newman muy buenas tardes se ha hablado tanto del sacrificio de algunos funcionarios como de fondos de ahorro y préstamos con organismos internacionales para hacer frente a esta situación también en estas presentaciones hemos hablado de números de bolsas y bonos distribuidos entre la población mi pregunta sería con qué recursos tecnológicos llámese páginas web redes sociales y plataformas de datos abiertos contamos nosotros los ciudadanos para ejercer nuestra corresponsabilidad de fiscalizar la inversión que hace tanto el gobierno central como los gobiernos locales y así saber cómo y en qué se utiliza cada recurso del estado efectivamente a través de la IG nosotros tenemos más de cinco plataformas que le dan seguimiento no solamente al tema de la cantidad de consultas la cantidad de atenciones sino también se está llevando el control de todo lo que son los bonos de todo lo que son el tema de las bolsas que se están dando y el señor presidente ha sido muy categórico en el sentido de que donde encuentre que hay una desviación del cumplimiento de las normativas y de las políticas de transparencia para la distribución de todos estos recursos se van a tomar todas las medidas legales que corresponden muchísimas gracias ministra ahora continuamos con Radio Ancón con nosotros está Norisabeth Aguilar muy buenas noches a la mesa principal ministra cómo van a saber los padres de los estudiantes de colegios privados que en efecto están certificados y se menciona que en San Francisco se estaban entregando bonos de supermercados qué tan cierto es esto y si solamente van a ser los vales que ustedes están entregando por gobierno le voy a dar la palabra al viceministro Carlos que pueda dar respuesta a sus interrogantes sí gracias por la pregunta en el el principio del bono y la bolsa es que la bolsa llegue al lugar donde se se dificulte la compra de alimentos y de artículos de primera necesidad en el tema de la entrega particular en el corregimiento de San Francisco se haría a través de bonos por tener comercios accesibles dentro del perímetro de ese corregimiento ahora mismo nosotros estamos en un proceso para masificar la entrega de bonos y la idea es que se puedan utilizar en los comercios en las abarroterías que tenemos en nuestras comunidades muchísimas gracias señor ministro ahora vamos a las preguntas que nos han llegado a través de redes sociales con el hashtag yo me informo PMA la primera persona ciudadana que nos pregunta es Anastasia Droham dice ¿por qué no hacer cercos por corregimientos y así saber que corregimientos están siguiendo las órdenes del MinSA y cuando se realice el toque de alzar la cuarentena se premian a los corregimientos bien portados? bueno yo estoy totalmente de acuerdo con esta propuesta de hecho ya hemos comenzado a implementarla comenzamos con Coscuna en donde se comenzó a implementar y dentro de la propuesta del primer borrador del plan estratégico para retornar a la normalidad que le hemos presentado al señor presidente entre los lineamientos están que aquellos sectores ya sean municipios o provincias que se apeguen al cumplimiento de las normativas que plantea el Ministerio de Salud son los que en primer lugar tienen prioridad para implementar las medidas de ir reduciendo el aislamiento o las medidas de distanciamiento físico muchas gracias ministra la siguiente pregunta nos las hace Amarilis ella nos pregunta el número que brindan para citas previas de vacuna de la influencia es para la ciudad de Panamá o para todo el país el teléfono que hemos estado brindando es un teléfono que estamos utilizando para todo el país y inicialmente vamos a comenzar con los adultos mayores y posteriormente vamos a estarlo utilizando con otros grupos prioritarios como son las personas con enfermedades crónicas y posteriormente los niños y para finalizar este periodo de preguntas vamos ahora con la representante de la plataforma Foco Irma Planels buenas noches a toda la mesa cuántas pruebas para detectar coronavirus tenemos actualmente en stock y cuál es la capacidad de pruebas diarias que tiene el MISA siguiendo la línea del compañero Alex Newman me gustaría saber cómo va a ser la rendición de cuentas del Fondo Panamá Solidario va a haber algún lugar de acceso público donde las personas puedan entrar y ver cuánto se ha donado en qué se ha gastado a qué empresa se ha contratado cómo se va a llevar la transparencia al fondo se va a auditar etcétera en primer lugar tendría que plantearle que nosotros como Ministerio de Salud estamos llevando controles de todo tipo de hecho tenemos auditorías que hemos presentado desde el punto de vista administrativo y así mismo el señor presidente ha indicado que se va a llevar en toda la gestión pública y también quisiera decir que todo lo que la información que se requiere lo pueden usar en las plataformas tecnológicas y por el otro lado quisiera plantear rápidamente que hubo una diferencia en la actualización de la información del DASH con la base de datos del Ministerio de Salud y la diferencia de casos que se han reportado en cuanto a los pacientes que estaban desde el punto de vista de que se reportaron 4.094 era porque no se habían actualizado a la fecha del día de hoy muchas gracias señora ministra de esta forma culminamos la rueda de prensa para hoy martes 21 de abril de 2020 agradecemos a todos su participación y sintonía que tengan muy buena noche que se han cortado que se han cortado la rueda que se han cortado que se han cortado